¡Gracias! ¡Gracias! Leñitas del Alpataco Mejor que carbón de piedra Ardiendo en la noche santa Parece que fuera eterna Jumito fuego salado En sortija da ceniza El almacén que te aromaba Ya se te ha vuelto lejía Me voy para el puente grande Me voy con los camioneros Como retumba en la tierra Ese tunduco San Pedro ¡Gracias!